Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. 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 El número dos, primera balota Número tres, segunda balota Número dos, tercera balota Y el número dos, en la cuarta balota Dos, tres, dos, dos Veintitrés, veintidós Es el número ganador de la noche de hoy Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número Si usted no fue una de ellas, no se preocupe Mañana tiene doble oportunidad de ganar Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano En el municipio de San José de Urey, departamento de Córdoba Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar Feliz noche